Me llamo Jesús y este es mi sitio. No es ninguna maravilla, en verano te asas de calor y en las noches de invierno te pelas de frío. Es un lugar muy transitado y casi nunca te encuentras solo. Yo solía ir solo al cine, pero los fines de semana siempre quedaba con mi grupo de amigos para cenar. También me gustaba ir en bicicleta de montaña, los puzzles de más de mil piezas y leer las últimas novelas de Stephen King. Me encantaban los macarrones y les ponía un sofrito completísimo, carne picada, taquitos de jamón y chorizo y setas, que le daban un sabor increíble. Cuando hacía macarrones era siempre plato único. Me llamo Julia y este es mi sitio. No es nada del otro mundo, pero no lo escogí yo. Cada semana o así mi madre viene y pone flores, y tira a las viejas. Yo solía ponerme flores cuando estudiaba las oposiciones, pero no eran de estas. Me gustaban los lirios blancos. Me las ponía porque mi ventana daba un patio interior muy oscuro. Siempre estudiaba las mismas horas, y si un día no podía hacerlas, los siguientes días hacía más para compensar. Luego, para desconectar, miraba un rato a la tele. No veía mucho a mis amigas desde que terminé la universidad, pero a veces salíamos a bailar un rato. Yo era siempre la primera en irse a dormir. Me llamo Alfonso y este es mi sitio. No es un mal sitio, pero hubiera preferido algo menos transitado, donde pudiera escuchar a los pájaros. A veces vienen una pareja de borriones y cantan y saltan picoteando por aquí. Es lo mejor de este sitio. Por lo demás, yo era vendedor en una tienda de discos de alta fidelidad. Me encantaba ir a comprar discos. Tenía una colección enorme ordenada en mis estanterías. A veces también iba a conciertos de algún buen grupo. En verano me largaba de acampada cuatro días a venir casi. Una pasada. Música y conciertos todos los días y a todas horas. También me gustaban los ordenadores y me bajaba mucha música. Y hacía mis pinitos con la guitarra. Me llamo José y este es mi sitio. Me fastidia porque la furgoneta quedó hecha un cisco y aún la estaba apagando. Solía hacer reparto y había calculado que en tres o cuatro años estaría amortizada. El resto del tiempo salía con mi novia, que es guapísima. En verano nos fuimos con la furgo de acampada. Estuvimos por el norte viendo playas y bañándonos en lugares inaccesibles. Ella al principio venía mucho, pero ahora viene menos. También me gustaban las motos y a veces íbamos al circuito a ver un gran premio. Me encantaba la paella de marisco. Y mi madre hace una de muerte. Yo la intenté hacer una vez, pero estaba para tirar. Me llamo Sandra y este es mi sitio. Es curioso que terminar aquí, tan lejos de mi casa, de los míos, del silencio del bosque. A mí que me encantaba sentarme al anochecer en el jardín, escuchando el riego. Alfonso viene a veces. Parece tan solo. Él que solía reírse tanto, con sus traducciones y sus artículos. Da pena no poder leerlos más. Y tomarnos un café con hielo, charlando tranquilamente. Me llamo Carlos y este es mi sitio. Todos terminamos en un sitio u otro nuestras aventuras. Yo las terminé aquí y ni me enteré. Nunca había pensado que el lugar donde te mueras tuviera ninguna importancia. Cuando sucede, te pasan en el lugar más inesperado, sin aviso. La mayoría ni lo deben ir. Como os he dicho, yo ni me enteré y aquí me he quedado. Las flores puede que sirvan para que otros no patinen ni reduzcan un poco. Pero Carmen dejará de traerlas un día y me iré desolviendo en el olvido. En el olvido de mi sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!